Que se tiren, que el que juega con fuego se quema Fuego, 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 fuego El de la nueva, soy un mortal kid Sigo pa' adelante sin hacerle candalín Que se tiren todos, no podrán salir Pidan ayuda que su productor los deje venir Por eso no tengo jefe, yo mismo me mando a mí Están locos y piensan que me voy a rendir Empecé de abajo y ahora empiezo a subir No fue fácil, yo no te voy a mentir Si tú viviste todo lo que yo tuve que vivir Para ese tiempo mis respetos serán para ti Es fácil montarse en la pista y ponerse a escribir Pero háblame de la realidad, que la mentira se te ve sutil Para soltarlo free tú tienes que surgir Yo escribo y hasta me sobra tiempo pa' bendecir Entonces a mí no me hable mil, háblame del millón Que eso sí rima mejor, partiendo el challenger de Ecuador Pues sí, claro, decí lo mejor Ya sé que estás en práctica, pero no prendas película menor Que te impuestos para esto con el corazón Quieres juego, ven y quémate en mi calentón Juego, Juego, Juego El de las nuevas Ya, cobre los ritos de los cristais Para los que ya me conocen Ecuador es la caza Fuego.